Que dice lo siguiente, dice un informe sitúa a Pedro Sánchez como principal riesgo para el mercado energético junto a Donald Trump. Dice Citi ha publicado su informe para el 2024 para las energéticas europeas. En él sitúa a España como el país con mayor riesgo y el primero en la lista de poco valorado debido a la incertidumbre fiscal que planea en torno al nuevo gobierno. Pedro Sánchez aún no ha aclarado si mantendrá o no el impuesto a las grandes empresas energéticas. Es una cuestión que ya está afectando a la imagen internacional de España y que tienen los inversores. El informe ubica a España como el mayor foco de riesgo geopolítico. Atención, el informe ubica a España como el mayor foco de riesgo geopolítico en estos momentos. Esto es increíble. Ahora mismo España está mirada como una apestada en manos de este tipo. Puede pasar todo. Según este informe dice, más o menos, que puede haber un conflicto civil, que puede pasar cualquier cosa, que pueda tener una deriva como la de Venezuela o como la de Cuba. Señor don José Carlos. Lo estamos viendo en el día a día como desde lo más alto de esta institución se está intentando intervenir directamente en todos los flancos de la sociedad. Y las energéticas también están. Es decir, nos estamos encontrando, esa es la realidad. Y habrá que pensar que la intervención del libre mercado de esa manera tan brutal tiene un nombre, blanco y en botella, como suele decir usted. La verdad que es algo complejo, el gran líder de la excepción ibérica, aquel que iba a someter a toda Europa a su látigo para bajar el precio de la energía en Europa, pues ha venido con el rabo entre las patas. Pero bueno, que haya informes, no solo ya que dé problemas energéticos, sino que digamos que es un país que todo el mundo tiene que apartarse de él. Pero veis que doy más, eso es lo que te estaba diciendo, el tema de la excepción ibérica. Hemos visto como las grandes eléctricas han anunciado que se marchaban a invertir el dinero en Portugal o en otros países de la Unión Europea y están empezando a retroceder. Pero hay otra cosa que es mucho más grave y viene del personaje que hablábamos en el momento anterior, de Rodríguez Zapatero y del incumplimiento de las primas a las renovables. Nos están empezando a embargar propiedades del Estado español por no pagar las condenas en demanda contra aquellas primas que eran pingües, eran 0,43 céntimos por vatio pico. Eso era una barbaridad. Había unas amortizaciones de un parque fotovoltaico de 10 millones de euros en 10 años. Amortizabas eso perfectamente. Eso nos está empezando a pasar factura en Londres y en Estados Unidos. No sé si ha sido en Reino Unido donde nos han quitado el edificio del Instituto Cervantes por no pagar esas condenas, esas sentencias y condenas. Con lo cual no me extraña que seamos también en el tema energético unos apestados cuando realmente nuestras empresas han sido punteras en todo el mundo. Es más, la propia Iberdrola en Latinoamérica la copa con Unión Fenosa. Si vas a Estados Unidos tiene una gran implantación. Te quiero decir que hemos estado y siendo pioneros, Repsol también. Y ahora nos encontramos en un plan… Pero si es que es mucho más grave. Es decir, nos encontramos con que se aprueba un techo de gasto más elevado. ¿Cómo se cuadran las cuentas? De tu bolsillo. Ingresos menos gasto. Es decir, se van a tener que subir los impuestos. Ya se ha aprobado una ley que está en trámite, que se ha aprobado en unos meses, que como mínimo el 15% del impuesto de sociedades hace empezar. Es decir, van a empezar a subir los impuestos. ¿Qué sucede? O sea, que el IBEX 35 debería estar preocupado.